Na, 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 ya Cosas que pasan de repente Que me hacen a mi pensar y ser más inteligente Pa' mis sueños me está siempre influyente Buenas, malas que aún no salen de mi mente Yeah, yeah, yeah Yo a la libreta no le doy break Seguiré trabajando como Best Buy Y a todo el hate le decimos Bye Bye I said right hand left for I got paid I said left for right hand I got paid Yeah, yeah, yeah La music yo la llevo en mis genes Como la Marse Nalgona de tona me baila sin sostener Salgo al aire No cut en todas mis canciones Si no me pego lucharé Como Canelo en los rines Yeah, yeah, yeah Esperando el momento Yo sé que se llegará Representando el pulgarcito Yo sé que lo lograré Por mis metas Un sueño yo lucharé Mil veces Pueda fallar Pero firme siempre yo estaré Yeah, yeah, yeah La paciencia sea dueña de la ciencia La frase lo dice Yeah, yeah, yeah No hago caso Cada hora, minuto, segundo Que marca reloj Si marca el tiempo Destacando cada renglón Yeah, yeah, yeah Hasta el bailado en el rock Tomando patrón A la baby la tengo Moviendo tremendo Moviendo tremendo caderón No, 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 no Ya se sabe Tengo bailando en el club Y la tengo bailando afuera Ella fue la que me dio la luz Tengo a la chica más buena Yeah, yeah, yeah Cosas que pasan de repente Yeah, yeah Que me hacen a mí pensar Y ser más inteligente Pa' mis sueños Me está siempre influyente Buenas, malas Que aún no salen de mi mente Lo lento es lo vaticano En la oscuridad La bendición de mi madre Me llena de felicidad Los santos caminan Conmigo por la ciudad The Kid Stranger, yeah Y Orly, no Ya lo saben, manito Toda la gente, LR Saluda a todos, Shibar Y representan en el corazón Grr